Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Esther y este es el canal de Esther in Wonderland ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que felices y muy sanos ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué os traigo hoy? Bueno, mucha gente, muchos hombres sobre todo, me han preguntado y me han escrito por aquí por los comentarios que por qué no hacía un vídeo o que querían ver un vídeo de mis recomendaciones de perfumes para esta época de entretiempo, entre primavera y verano perfumes que se salen un poco del lado ese más oscuro, salvaje, profundo y que quizás, aunque muchas veces algunos de ellos que vamos a ver también son amaderados y tienen un lado intenso e interesante pues tienen también ese toque fresco, ese toque más estimulante de oye, ya llega el buen tiempo, de llega el solecito, de salgo a tomarme una cerveza cuando podamos salir a tomar cervezas y esas cosas Yo ya sabéis que soy mucho de perfumes unisex y que esto del sexo en los perfumes y yo como que no, no, porque yo soy la primera a la que le gusta ponerse un buen perfume masculino pero sí que es verdad que quizás en otros vídeos que hago son unisex algunos tirando más a lo femenino y aquí vamos a hacer un poco lo contrario Todos son perfumes desde mi punto de vista unisex pero sí que es verdad que tiran más al lado masculino sobre todos algunos de ellos, ¿vale? Alguno de ellos más que otro y otros, sinceramente, pues no tanto porque yo los tengo aquí en tamaño original y me los pongo yo misma pero es verdad que así de primeras corresponden más a un público masculino, ¿vale? Aún así, chicas, quedaros porque aquí traigo joyitas también para vosotras unisex intensas, interesantes para este clima de entretiempo Así que sin más dilación vamos allá con este vídeo de perfumes unisex masculinos perfectos para esta transición de primavera a verano ¡Dentro vídeo! Siento como que no estoy a buena altura ¡Ay, no sé, extra yo! Vamos a ver, tengo 10 He conseguido juntar 10 y que sean 10 que feliz estoy, es un número redondo aunque uno no lo tengo porque no sé qué he hecho con la muestra que o me la he comido entera, que puede ser porque aunque sea más masculino es un perfume que me encanta y me lo pongo yo misma o no sé, no sé qué he hecho con ella o se la ha comido una ratita por aquí por la casa o algo no lo sé Así que vamos a empezar, no sé en qué orden ir si de la más intensa o la más profunda o amaderada a la más cítrica y refrescante Sinceramente, pues no sé muy bien cómo hacerlo Vamos a ir un poco viendo a ver qué sale así dejándonos llevar y voy a empezar con uno que me encanta que me parece un perfumón y que este perfume sí que tira más hacia el lado masculino pero para mí es perfectamente unisex y de hecho yo me he enamorado de él me he enamorado muchísimo de él y voy a tener que tenerlo próximamente porque es súper especial Primer perfume unisex masculino que recomiendo para esta época de entretiempo Tengo una muestrecita de él que por cierto es de ecuación natural que ya sabéis que mandan estas muestras de 6ml que están genial por si queréis probar todas estas fragancias Tengo de aquí algunas que ellos tienen en su página y sabéis que tengo descuento del 5% en toda su web online así que aprovechar eso porque en fin, solo un encanto y esta de aquí la primera que tengo que enseñaros se llama Isara y es de la casa Dusita Parfums Isara, Isara, Isara madre mía este perfume como alguno de los que vais a ver aquí me los ha recomendado mi amigo Juan devuéleme mucho y yo de esto me he enamorado este es un perfume Fougère de composición Fougère que es un tipo de perfume que a mí me cuesta más por ser asociado generalmente más pues eso con el sexo masculino son perfumes aromáticos especiados verdes pero he de decir que Isara es una preciosidad de perfume el mejor Fougère que yo he olido nunca y estoy muy enamorada de él es un perfume que tiene una salida con nota de pino muy pronunciada hay una chica que me preguntaba por Instagram que quería un perfume de incienso o menta con pino yo le recomendé este pero ella me ha dicho que se le ha quedado corto en cuanto a la menta y que la nota que sale más es el pino y es verdad la nota de pino vamos a probar vamos a empezar a probar voy a empezar a marearme en breve pero así es la vida señores hay que probarlo en carne fresca que belleza sale con una frescura un toque verde de monte de ¡ah! frescor maravilloso pero es que tiene un fondo también de maderas e incluso un poco dulce que en mi piel se torna casi como amielado como con miel que me resulta tan atractivo tan agradable y tan relajante es una belleza de perfume hombres que me estáis viendo si queréis un Fougère especial con una calidad increíble atractivo sensual este no es sexy pero sí que es elegante y tiene una parte sensual con esas notas amaderadas y dulces de fondo muy evidente y Sara es un perfume con el que vais a oler divinamente bien y bueno chicas lo mismo os digo porque yo este me he enamorado ya os digo que me cuestan los Fougère y yo de este perfume me he enamorado me parece increíble en este perfume tenemos notas de salida de agujas de pino y salvia notas de corazón de cumarina vetiver que se nota muchísimo también el vetiver vetiver bourbon además y tabaco ole ese es el tema lleva tabaco y creo que por eso a mí se me hace pues más misteriosa y quizás un poco oscura aunque tenga ese frescor y sensual porque creo que una nota de tabaco siempre es súper sensual y de hecho a las mujeres nos encantan los perfumes masculinos a mí el tabaco en un hombre me apasiona y luego lleva de notas de fondo almizcle ámbar musgo de roble y notas amaderadas ya veis o sea ya veis que hay hasta musgo de roble nota que a mí me apasiona y que me gusta muchísimo hay presente y el tabaco también juega juega ahí dentro dándole ese toque pues más un poco ahumado amaderado interesante y misterioso perfumón refrescante versátil elegante y sensual que no puedo recomendar más me parece una joyita creo que es un extracto de perfume también y a nivel duración efectivamente dura en piel muchísimo a mí me dura 8-10 horas 10 incluso sin problema la proyección no es de llenar una habitación pero sí que se hace notar a metro y medio de ti y es es una belleza es una belleza si queréis un aroma así más verde a pino con tabaco y con esa parte un poco ambarada y almizcler al final que lo torna dulce y sensual y Sara de Ducita ya no busquéis más probarlo porque es divino voy a seguir con otro perfume que ahora que estamos hablando de cosas verdecicas pues se me viene a la mente y como que me ha apetecido cogerlo vale lo que tengo aquí delante este perfume lo tengo en formato muestra y es de una casa de perfumería indie más que nicho porque es muy pequeñita de una chica que se llama Marie que es más maja que nada y su marca se llama Fleur de Point ya hice un vídeo hace unos meses uno o dos meses haciendo una review de todas las fragancias de su marca que tiene tres y mi favorita siempre fue esta y de hecho es la más masculina desde mi punto de vista también y es una fragancia que a los hombres le va a encantar yo se la pongo a break se la pongo así de vez en cuando y es maravillosa dura muchísimo en piel hasta la mañana siguiente y proyecta también mucho se hace notar o sea él se mueve y digo pitón salvaje bueno en fin no sé si he dicho cómo se llama pero se llama pitón salvaje a ver que está del revés pitón salvaje y esta fragancia ya lo expliqué en su día pero está inspirada en una serpiente pitón que se va paseando y balanceando por una selva húmeda oscura pero que a la vez digamos que a través de los árboles se dejan caer y penetran ligeramente algunos rayos de sol y en esta línea de Flos de Poin una cosa que yo he percibido en todos sus aromas es que tienen una dualidad súper interesante frío caliente tienen notas que le otorgan frialdad a las fragancias y tienen otras notas que contrarrestan esta frialdad para dar un tono como más acogedor y cálido muy bizarro e interesante en este pitón salvaje el vetiver es el protagonista pero es un vetiver que está muy ahumado que tiene un poco esa parte casi maléfica de una serpiente pitón muy misterioso esto es un perfume de hombre misterioso más que elegante misterioso esconde algo ahí detrás pero a la vez muy atractivo por lo inusual que es por lo original que es y que huele fenomenal fenomenal o sea esta yo algún día me cogeré el botecico grande para mí porque me parece una fragancia preciosa muy creativa también y encima tiene un comportamiento magnífico o sea muy bien muy bien a nivel proyección y muy bien a nivel duración ¿y qué tenemos en este pitón salvaje? bueno pues aquí tenemos cardamomo incienso ládano vetiver abedul madera de gallac y bálsamo del Perú y ahí de nuevo veis lo que os decía antes el vetiver esa parte más fresca más verde té rosa el incienso y el cardamomo un poco especiado un poco dando ese toque ahumado a la composición y luego la madera de gallac y el bálsamo del Perú junto al ládano que le dan ese toque un poco más resinoso cálido súper interesante por la dualidad frío-caliente de verdad si la probáis decidme si percibís esa dualidad frío-caliente porque yo estoy como un poco obsesionada con ella y es un perfume interesantísimo magnífico tenéis que probarlo chicos os va a encantar y chicas probablemente también si os gusta lo que estoy diciendo porque a mí esta fragancia me gusta muchísimo vamos a ver con qué seguimos venga vamos a seguir vamos a seguir con una que no tengo la he sacado ya en algún otro vídeo también no la tengo en la versión original digamos tengo su equivalencia que hice un vídeo de equivalencias hace poco y os hablé de esta marca que si no me equivoco es del sur de España que se llama Tertia Sensu y esta es la equivalencia que tienen del perfume Oud Malaki que yo he olido también el original y está súper bien conseguida en cualquier caso si no os recomiendo el original porque en Notino lo tenéis a 60 euros y es un perfume de Oud que para el precio que cuesta tiene una calidad excelente y que huele elegantísimo y con mucha clase es un Oud no demasiado intenso no demasiado animálico un Oud fácil de entender digamos para gente que está comenzando con los Ouds muy elegante muy bien equilibrado limpio casi puro muy muy bello y con una cualidad casi fresca que por eso digamos que para mí se me hace un perfume muy de primavera quizás no tanto de verano o en verano para la noche porque sigue siendo un Oud pero es un Oud fácil de llevar es un Oud elegante con mucho porte y mucha clase pero no va a matar a nadie no es agresivo y el original yo en breve me lo voy a coger de momento tengo la equivalencia porque es un perfumón y está súper bien de precio y es un Oud que es increíble cuando le pongo este perfume a mi chico me encanta y además dura y dura y dura y eso que es la equivalencia pero el original por lo que me han dicho y lo que he leído por ahí también dura muchísimo así que en fin muy recomendado que le echéis un ojo a Oud Malaki de Chopar por cierto totalmente unisex desde mi punto de vista porque yo este lo utilizo pero bueno entiendo que a los hombres les va a gustar más bueno bueno venga venga ahora voy a hablar de una cosa totalmente a ver totalmente innovadora no hablo menos lo sabemos no de fragancias comerciales en mi canal tengo bastantes y subiré en breve si no lo he subido ya cuando suba este vídeo un vídeo de mi colección de perfumes comerciales que hoy yo también tengo y también me gustan aunque ya sabéis que como me gusta lo creativo y apoyar a marcas pues eso más pequeñitas o menos conocidas y ese toque artístico de la perfumería pues generalmente me voy a marcas pues indie o nicho en cualquier caso tengo algunas comerciales que me apasionan ya sabéis por ejemplo Diogón Parfum uno de mis perfumes favoritos en mi colección que además yo como mujer utilizo con mucho gusto y que cada vez que me lo pongo para salir de fiesta lo peto con él pero tengo otro del que quiero hablaros que además es un perfume muy adecuado yo creo para primavera-verano que es muy conocido que es muy muy famoso no es Diog Sauvage es Bleu de Chanel tengo una muestrecita Bleu de Chanel aquí lo tenéis y me he echado un poquico antes en la muñeca antes de empezar el vídeo para recordar un poco de que iba la cosa porque es un perfume que siempre me ha gustado cuando voy a perfumerías y lo huelo y tal siempre pienso huele genial huele fenomenal es un perfume que quizás sea menos original no tiene nada que ver por ejemplo con Pidón Salvaje eso es una cosa creativa se sale de lo común nadie huele así Bleu de Chanel es un perfume muy utilizado que además pues eso tienes muchas posibilidades de oler como otra persona porque se utiliza mucho y bueno está bien ¿no? pero la verdad que para mí huele fenomenal creo que es un perfume clásico con una parte cítrica y de bergamota pronunciada al principio pero que también tiene una parte misteriosa y oscura un pelín ahumada y muy aromática desde mi punto de vista también que lo hacen a la vez fresco interesante pero un pelín misterioso que a mí ese punto misterioso me apasiona creo que en un hombre ser misterioso es algo como súper sexy ¿no? porque da juego y te da ganas de conocer más y de saber qué hay detrás de esa persona o sea todo lo que es muy evidente yo creo que al final no es tan sexy o no es tan atractivo porque pues lo ves y lo descubres así de primeras sin embargo lo que tienes que ir trabajándote un poco e ir conociendo y descubriendo capa a capa es siempre mucho más interesante y a las mujeres yo creo que nos encanta en cualquier caso ya os digo que Blood de Chanel si queréis un perfume clásico pero que huele a fenomenal que gusta a muchísima gente tanto hombres como mujeres que además dura y que proyecta porque se nota antes me lo he puesto y me estaba oliendo a Blood de Chanel toda la casa pues es una opción súper segura que está muy bien ¿a nivel creatividad y exclusividad? pues evidentemente no vais a ser los que oláis más diferente ni especial digamos pero bueno es una opción segura que además con esa parte cítrica y de bergamota en la salida aunque tenga el tono oscuro y misterioso un poco es muy adecuado desde mi punto de vista para climas más cálidos ¿vale? vamos a ver qué notas contiene que por lo que veo aquí no lleva bergamota y yo diciendo que lleva bergamota es limón pero bueno no pasa nada notas de salida limón lima ácida menta lleva menta también ese toque así pues refrescante un poco pimienta rosa y toronja pomelo de notas de corazón jengibre que eso es una cosa que me gusta mucho de esta fragancia porque tiene un toque picante jengibrero inusual interesante y a mí el jengibre me encanta en todo me encanta comérmelo bebérmelo todo y olerlo también así que por eso a mi bleu de chanel aunque sea una fragancia pues ya muy conocida ¿no? y de masas digamos a mi parecer huele genial tiene también isoe super nuez moscada y jazmín y de notas de fondo tiene ládano qué raro qué raro ládano sándalo pachuli vetiver incienso cedro y almizcle blanco y ahí está toda esa parte un poco más ahumada y misteriosa ¿no? con ese sándalo con ese pachuli con ese incienso en fin y esa característica verde también del vetiver y incluso la parte resinosa del ládano ¿no? un perfume que está genial y que entiendo el éxito que tiene y que para mí de los comerciales así de calle de a pie es de mis favoritos sobre todo para climas veraniegos primaverales sin duda es misterioso y tiene un punto sexy no creo que sea sexy animálico pero sí que es sexy elegante más que sexy quizás atractivo atractivo esa es la descripción y de Blue de Chanel voy a pasar a uno que ya os he enseñado en un vídeo que saqué de hecho en mi top perfumes primavera 2020 que bueno para mí ese top era totalmente unisex pero había algunos más florales este lo saqué y en el vídeo mismo ya dije que quizás tiraba un poco más al lado masculino es un perfume que me compré para mí que yo llevo con muchísimo gusto y que creo que a las mujeres también les va a encantar pero lo voy a sacar porque para un hombre en primavera-verano creo que es también bastante brutal y se trata de Invigorating de la casa Boadicea de Victorious Invigorating Invigorating este perfume es súper interesante porque cuando lees las notas que lleva nunca te imaginas que va a oler como huele ¿vale? primer punto ganado check es decir que a mí como me gusta que me sorprendan y descubrir me gusta mucho descubrir cosas me gusta el misterio pues claro aquí me imaginé una cosa más floral evidentemente floral digamos dulcetona pero la verdad es que me encontré con algo bastante diferente que me ha encantado ojo y que funciona en mi piel divinamente pero este perfume ya lo dije en su día es un perfume que tiene una nota de salida que recuerda casi a la crema a la crema o al spray reflex este para los músculos un aroma así como mentolado muy estimulante Invigorating quiere decir estimulante en inglés y es muy estimulante es muy de te lo pones y ya está despierto me despierto como que te da un chute de energía pero es un perfume también que va evolucionando mucho y que te va descubriendo fases que no te esperabas y que te pueden llegar a enamorar como me pasó a mí una vez que esa parte más mentolada y estimulante desaparece va apareciendo un corazón como más floral porque hay notas florales pero más que percibir las flores las flores están escondidas y por eso digo que es un perfume que no es femenino para nada es muy unisex y quizás más masculino las flores le otorgan un carácter aceitoso denso profundo más que digamos un olor floral muy evidente interesante y luego en el fondo tenemos notas resinosas creo que también aislada si no me equivoco y un pelín más dulces y creo que lleva también ámbar gris ahora lo veremos y de repente en la última fase se torna súper sexy y animálico no mega animálico en plan hambre lú quizás pero sí que tiene un toque ahí animálico guerrero o potentón una fragancia interesantísima que además con dos sprays proyecta muy muy bien y que dura sin problema 10-8 horas en piel muy fácilmente y esta fragancia según fragántica es de la familia olfativa floral frutal fijaros y de notas de salida tenemos yuzu bergamota naranja regaliz y chocolate mexicano el chocolate la verdad que no sé si en fragántica está bien puesto yo creo que lo lleva más bien al final en nota de fondo igual que la regaliz pero bueno en cualquier caso se percibe mucho esa parte de yuzu de bergamota también naranja casi mentolado de notas de corazón tenemos jazmín geranio y rosa ya os digo las flores un poco ocultas pero que le otorgan un carácter aceitoso y denso y de notas de fondo tenemos resina ládano y ámbar gris y a mi pareciera aquí también vienen el chocolate y la regaliz pero bueno porque desde luego ese punto chocolatero a mí me sale al final me sale al final es un perfume súper interesante que evoluciona sorprendente creativo este no se puede comprar a ciegas no 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 pero creo que finalmente agrada muchísima gente a mí de momento me llegan muchísimos cumplidos con él y esto en un hombre es brutal brutal así que nada invigorating probarlo que lo peta muchísimo vamos ahora con una fragancia de mi querida Francesca Bianchi que sin duda para mí es la mejor que tiene Francesca para hombre para climas cálidos o de primavera verano una fragancia refrescante que tiene un toque así a barbería típico aroma barber shop de estos conocidos bastante potente y es una fragancia desde mi punto de vista aromática fresca hay unas otras de salida muy evidentes de limón y de bergamota refrescantes estimulantes también pero Francesca ya sabéis cómo es ya sabéis cómo es y siempre sus fragancias tienen una base unas notas de fondo animálicas que sobresalen que se adueñan de tu piel y de todo y que le dan ese toque sexy y esta fragancia es esa fragancia cítrica refrescante aromática que parece casi más clásica pero que de repente se torna sexy huele fenomenal huele fenomenal y esta me gusta para mí me gusta para mí pero creo que en un hombre ya es divina divina total he dicho cómo se llama pues no lo sé espero que sí pero en cualquier caso es etruscan water y en etruscan water tenemos bergamota naranja tangerina toronja pomelo petit grain albahaca alcarabea o alcarabea ¿cómo se pronuncia? siempre viva jazmín raíz de lirio almizcle ámbar gris ládano vetiver y musgo de roble ámbar gris ahí está el lado animálico no es un animálico castorio o civeta es ámbar gris que está muy bien también oye muy buena etruscan water si queréis una fragancia pues como que parece que es más clásica pítrica aromática más normal pero que de repente sorprende y tiene ese lado sexy ir a por esta porque está fenomenal como todas las de francesca proyecta muy bien también y dura muchísimo en pie porque esto es de nuevo un extracto de perfume y me quedan tres si no me equivoco sí no miento me quedan cuatro vale voy a hablar muy rápidamente de una que no tengo pero que conozco perfectamente bien es esa que he dicho antes que probablemente la muestra se me haya perdido en algún sitio de mi casa o me la he comido yo no sé es una rosa preciosa y maravillosa que tira un poco más al lado masculino no sé si es tan de verano pero desde luego de primavera yo creo que sí porque la rosa pues eso es una nota floral la hay que sacarla en primavera que es la época de las flores pero es una rosa sin duda oscura muy oscura densa y misteriosa y os hablo por aquí dejaré una imagen de la fragancia Volcano de Carner Barcelona yo la primera vez que la probé fue hace ya bastantes meses igual el verano pasado y me encantó me encantó me encantó me encantó me la pongo yo misma porque adoro la rosa y todo lo oscuro con lo cual para mí pues me va muy bien pero es una fragancia que nombre es increíble elegantísima una rosa robusta y oscura muy bien compuesta muy bien ejecutada resinosa y con hud vale también lleva huda aunque el hud está aquí mezclado con incienso pachulí y es toda una experiencia es un perfume precioso a mí me encanta y es pues más oscuro quizás de días de primavera y verano de lluvia o para por la noche para intentar cazar a alguien y vamos a ver un poco qué notas lleva rápidamente lleva notas de salida de rosa de Bulgaria nuez moscada de indonesia y jengibre de nuevo jengibre veis y es que el jengibre me gusta también de notas de corazón hojas de pachulí de indonesia cipriol e incienso de olíbano franquincienso y de notas de fondo vetiver de Haití vetiver de nuevo una nota que en perfumes masculinos me gusta mucho por lo que estoy viendo lada no español olé benjuy de siam y madera de oud qué me decís qué me decís todo lo que me gusta ahí dentro maravilloso maravilloso perfume de rosa profundo intenso resinoso oscuro misterioso de oud pero con incienso y con pachulí todo ahí perfectamente bien compuesto y equilibrado que os invito mucho a que probéis porque a mí me maravillo es un perfume que me dejó bastante boquiabierta y dónde está mi muestra que la he perdido me voy a tener que comprar el original no sé no sé no sé pero en cualquier caso recomendadísimo y ahora sí creo que me quedan tres tengo una en formato grande original que además es un chollazo de fragancia venga voy a seguir con esa ala que me he emocionado vamos ahora con otro perfume que también he conocido gracias a mi amigo Juan de huéleme mucho Juan de verdad qué mala influencia eres no qué mala no qué buena qué buena en fin este perfume me ha dejado loca sobre todo porque vale 17 euros en notino o a ese precio lo he comprado yo por 100 mililitros 17 euros señores y se llama Uber Uberta Uberta de Kelsey Berwyn Uberta para hombre que de nuevo para mí esto es muy unisex pero sí que entiendo que por las notas que tiene de ud y cuero sobre todo es una fragancia que triunfa más en hombre el otro día también se la puse a mi chico que por cierto cómo proyecta la Uberta esta y cómo dura en piel me he quedado loquísima para lo que vale o sea esto ya podéis comprarlo a ciegas si os gusta el ud os gusta el cuero pero queréis un ud y un cuero también fácil de llevar en climas un pelín más cálidos de entretiempo y de primavera y verano pero verano quizás más de noche esta opción es magnífica porque lleva además de ud y cuero manzanilla que le dan un toque calmante un toque aromático un pelín cremoso y que suaviza digamos la robustez y un poco la garra de ese ud y de ese cuero de una manera muy muy bella y es un perfume que me ha dejado bastante loca porque huele muy diferente yo nunca había olido nada así tampoco tiene una calidad buenísima y encima dura y proyecta y es original o sea está genial por el tipo de fragancia que es con ese ud y ese cuero pronunciados quizás no la veo una fragancia para chicos de menos de 20 años quizás 25 30 para arriba porque es una fragancia más masculina de hombre aunque yo digo que yo de nuevo me la pongo pero en mujer de nuevo también para mayores de 25 quizás esto luego puede ser que no que se la ponga alguien de 15 años y yo diga olé pero en general la veo una fragancia más madura por así decirlo súper interesante y esta más que sexy sexual es un perfume muy elegante y muy varonil o sea varonil en un hombre y en una mujer creo que puede sacar un lado así como sexy y de mujer empoderada también muy muy potente y en este Uberta por si no la conocéis tenemos notas de salida de fresia lavanda y notas florales fijaros eh quizás eso es lo que le dio un poco el carácter como de manzanilla o de infusión de notas de corazón rosa y lirio de los valles y de notas de fondo madera de oud cedro sándalo pachulí y madera de gallac que fijaros que así de primeras no veo cuero como nota principal será una combinación del sándalo el pachulí y la madera de gallac quizás porque sí que tiene un toque potente agüerado no sé cómo decir que hasta el tapón así es un poco como estilo cuero por menos de 20 euros esto ya podéis comprarlo y quedaros más a gusto con el gusto porque está fenomenal y ahora sí vamos allá con mis dos últimas venga cuál lejos para el final voy a dejar otra de mis favoritas para el final para fastidiar y voy a seguir con otra que también me gusta mucho que es la fragancia muy conocida naxos de ser show yo tengo la muestra esta que la pedí en la suscripción a unico que por cierto si no la conocéis está genial para pedir muestras de perfumes nicho todos los meses que vas probando una fragancia diferente cada mes y vagas me parece que son 17 euros y te viene una muestra de 8 mililitros que está genial esta la utiliza sobre todo mi chico para qué engañaros porque en él me parece un perfume exquisito delicioso es un perfume que lo tiene todo es un perfume que abarca como muchos campos y notas diferentes y que funciona muy bien cuando las junta es un perfume en el que se nota mucho el tabaco también la lavanda tiene una parte aromática de lavanda muy potente que quizás en mí sea lo que se me hace más difícil porque yo con la lavanda me tengo que pelear hay perfumes de lavanda que absorbo que sé llevar más fácilmente como por ejemplo me acuerdo ahora mismo de rehab de inicio parfums pero la lavanda en naxos lo tiran desde mi punto de vista más hacia el lado masculino y aunque he intentado llevarlo no he terminado de sentirme totalmente 100% cómoda con él yo en mi piel en mi gaso con mis hormonas y con mi todo sin embargo en un hombre y en mi chico esto es delicioso perfume sobre todo para mí de primavera y verano porque tiene también una parte cítrica importante aparte de la parte aromática pero también tiene miel y vamos a probarla en un dedillo este perfume huele fenomenal si no lo habéis olido tenéis que pedir una muestra merece muchísimo la pena fijaros que de repente la noto mucho más dulce que fresca y aromática es un perfume que además proyecta una barbaridad con dos sprays proyectáis a 3 metros y llenáis una habitación con él sin problema y dura horas y horas y horas hasta que te duches no se va es una bestia bastante parda así que si os gustan este tipo de fragancias naxos tenéis que probarla sin duda alguna lo considero también un perfume sexy diferente pero fácil de gustar creo que este es un perfume que mucha gente va a entender y que tiene un público muy amplio y desde luego las mujeres que yo me he cruzado que lo han olido están encantadas con él y gusta mucho a los dos sexos tanto al femenino como al masculino pero en un hombre lo considero todavía más potente y brutal o sea sí sí totalmente sí y en este naxos tenemos notas de salida de bergamota limón y lavanda ahí veis la lavanda peleona de notas de corazón jazmín, sambac canela, miel y cachemira y de notas de fondo hojas de tabaco abatonca y vainilla ahí está esa parte tabaquera pero también dulcetona con la vainilla con el abatonca con la miel este perfume huele genial y a mucha gente le va a gustar menuda rima he hecho y es muy sexy es muy atractivo más que sexy es de ven aquí que te voy a comer no en plan animálico sino en plan dulcetón en plan salivando ¿sabéis lo que os quiero decir? pues eso y ahora sí llegamos al último perfume de esta lista enorme de 10 recomendaciones unisex masculinas para climas de entretiempo o primavera, verano en fin y este es un perfume que tengo también la muestrecilla de ecuación natural de mis amigos de ecuación natural que son majísimos y este perfume es increíble no lo había olido hasta que ellos me han enviado la muestra es de la casa Hormone Jane que tiene fragancias elegantísimas y súper bien compuestas y este se llama Nahuatl of Oud madre mía que perfume de Oud más bonito más bien compuesto esto me lo voy a poner ya pero ya venga aquí mismo que popurrí llevo popurrí popurrí oh my god este es un Oud cítrico un Oud estimulante que en qué momento un Oud puede ser estimulante bueno pues aquí lo es Nahuatl of Oud que bien huele que bien huele madre mía que preciosidad si queréis un perfume de Oud cítrico o habéis pensado oye me gustaría tener un perfume de Oud así amaderado de Oud con notas cítricas estimulantes y pensabais que eso no existía equivocados estabais Nahuatl of Oud de Hormone Jane que delicia yo es que sobre todo huelo eso el Oud y las notas cítricas muy muy evidentes muy estimulantes refrescantes casi fíjate con un Oud que bizarro pero pues si se consigue este para mí es súper unisex pero de nuevo los hombres lo vais a adorar y las mujeres depende de qué tipo de fragancias os gusten esta yo la amo y también es una que seguro que algún día me compro en formato original si puedo porque es una delicia y es muy especial y otra que en mi piel me ha durado muchísimas horas unas 10-12 horas fácil y a nivel proyección no es de llenar una habitación pero sí que proyecta metro y medio sin problema y se te huele y cuando te mueves te lo hueles y en el pelo yo hacía así y era como vale, vale uzpaka, uzpaya con limoncico delicioso qué fragancia más bonita y luego sobre todo perfectamente equilibrada y compuesta no es un hudo animálico es un hudo elegante Hormone Jane todo lo que he oído de esta casa son perfumes muy bien ejecutados el Montabago Intensivo no lo saco aquí porque para mí es más de otoño quizás pero es otro perfumón elegantísimo de tabaco que guau increíble pero este Nahuatl of Ud con esa parte cítrica tan pronunciada es que es un perfume adecuadísimo para meses cálidos o sea muy interesante y según fragántica en este Nahuatl of Ud tenemos de notas de salida notas verdes naranja bergamota cardamomo y aldeídos de notas de corazón rosa magnolia orquídea pimiento morrón pimiento sí que puede ser que tengas de toque un poco picante cítrico del pimiento interesante hoja de laurel canela y ediona y de notas de fondo ámbar gris albizcle vetiver madera de hud y ládano ya veis otra vez todo lo que me gusta ahí de notas de fondo el ámbar gris aquí está presente pero la considero menos sexual que otras que hemos visto anteriormente con ámbar gris este para mí es un perfume elegantísimo de elegancia suprema increíblemente bien compuesto y que de verdad si os gusta lo que os estoy contando madre mía de mi vida menuda joyica y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí mi propuesta de fragancias perfumes top 10 para climas de entretiempo de primavera y verano unisex masculino quizás tirando más hacia lo masculino hombres del mundo que estéis viendo este vídeo por favor probad estos perfumes porque son todos maravillosos creo que he hecho un poco también mezcla de perfumes bastante más caros otros mucho más asequibles así que en fin espero haberle opciones para mucha gente y nada más que darle a like si os ha gustado el vídeo like si os gustan los vídeos de perfumes si tenéis ideas de vídeos que queréis que os grabe o algo que preguntarme o lo que sea dejádmelo por aquí debajo en comentarios que intentaré contestaros lo antes posible y sin más dilación pues aquí termino cuidaros mucho pasar una semana un día genial y de todo y nos vemos dentro de muy poco en el próximo vídeo un besazo enorme adiós un besazo enorme 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 Gracias por ver el video